El personal femenino de la Fuerza Pública de la Zona Sur se reunirá a finales de este mes en Osa, un encuentro que es parte de un programa nacional. Esta región será la última en hacer este tipo de concentración. Tenemos para el 29 de marzo el Encuentro Regional de Mujeres Policías. Esta actividad se ha venido realizando en todo el país, en las diferentes regiones, y nosotros somos la última, pero no por descuidado, sino porque nos han pedido que cambiemos la fecha para que la señora viceministra pueda asistir. Tras este encuentro regional, que tendrá lugar el 29 de marzo, una representación de la zona estará en otra concentración que será a nivel de todo el país. En realidad, con eso se culmina todo un proceso que hay a nivel nacional, para ir a un gran encuentro nacional el 6 de abril, donde iremos representación de todas las regiones del país. Lo que buscamos es incentivar a las mujeres policías, conocer un poco cómo se sienten, qué las afecta a ellas en el desarrollo como mujeres dentro del cuerpo policial. Las dudas que puede tener el personal femenino y que se pueda abarcar dentro de este encuentro es muy importante para las autoridades, máxime con un argumento significativo de mujeres dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Y poderle darles alternativas y soluciones a los principales problemas que ellos nos presenten. Es más, un taller constructivo con el fin de darle el espacio que la mujer merece en la policía. Este encuentro tendrá la presencia de altas autoridades del Ministerio de Seguridad Pública.